Hola, quería tomar un momento para hablarles del sistema HidroVid. HidroVid es un sistema de datos y de simulación para apoyar la gestión de recursos hídricos en los países de América Latina y el Caribe. Este sistema fue desarrollado por el BID, y por eso su nombre, como un bien público, para ayudar a nuestros clientes en la región a profundizar sus conocimientos acerca de los recursos hídricos en nuestros países. El sistema actualmente consiste en dos partes. Una base de datos consolidada de variables que intervienen en la gestión de recursos hídricos en la región, topografía, causas fluviales, tipo de suelo, uso de la tierra, datos de lluvia y de caudales, en más de 230.000 cuencas distribuidas desde México hasta el sur de la Patagonia, incluyendo Suramérica, Centroamérica y todas las áreas insulares del Caribe. La otra parte es un modelo hidrológico que está preparametrizado para todas estas cuencas y que puede simular el balance hídrico y el caudal de escorrentía generado en cada cuenca. Este modelo tiene un módulo que permite explorar escenarios de cambio climático que se manifiesta como cambios en la temperatura o en la precipitación en cada cuenca, a lo largo de la región. Hidrovide es una herramienta que continuaremos desarrollando. Estamos trabajando actualmente en nuevos módulos de gestión de oferta y demanda de agua, agua subterránea, análisis económicos para proyectos de recursos hídricos y otras herramientas adicionales como visualización y comunicación de resultados. Hemos ya aplicado Hidrovide en dos estudios, uno en Argentina y otro en Perú, y lo estamos empezando a aplicar en proyectos del banco en Haití, Brasil, Ecuador, Costa Rica y otros países que han mostrado interés en mejorar sus prácticas de gestión de recursos hídricos a través del uso de esta herramienta. Hidrovide está disponible muy pronto a través de un sitio web hidrovide.net, el cual contiene no solo el software, sino toda la documentación, videos instructivos, los estudios de casos y todas las actualizaciones. Muchas gracias por su interés en el sistema Hidrovide. Espero que lo usen pronto y que vuelvan acá para contarnos cómo podemos ayudarle.